La Puerta Negra, todos los que ustedes quieran conozcan, vienen para ustedes, se dice 1, 2, 3, 4 Derrame el rama se ve, el de que no es termino Aquel amor y que juraba, que no me había de olvidar Si el tiempo tuve la ilusión, se la llevo el tres o sal Y en el orgullo que tengo, no me dejo suplicar Me levanta lentamente, o si te pida mi frente Y si bebe de una copa, tu vienes tu no te habré Y en el orgullo que me rota, tu vienes tu no te habré Y en el orgullo que me rota, tu vienes tu no te habré Y en el orgullo que me rota, tu vienes tu no te habré Y en el orgullo que me rota, tu vienes tu no te habré Y en el orgullo que me rota, tu vienes tu no te habré Y en el orgullo que me rota, tu vienes tu no te habré y 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 Por qué voy a llorar cuando te afectes Y digas que ya va a regresar Diciendo que me vuelve como te quieres Pero como otras veces la sed me pasará Por qué voy a llorar por tu abandono Si igualmente somos lo mismo que estás Si igualmente somos lo mismo que estás Diciendo que tú ya que has tenido tus amores Un chico en su momento dice tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se levanta Los amores y tus timones vas a recibir de mí Con muchísimo cariño Y nos canta